Luego de la visita a Buenaventura por parte de miembros de la Comisión de la Verdad y de los del Comisionado de Paz del Senado de la República, son varios los acuerdos y conclusiones a los que lograron llegar después de las diferentes reuniones entre estos representantes, junto a algunos de la Administración Distrital y líderes de la ciudad. Esperemos de que se puedan estar dando cumplimiento muy pronto con los acuerdos y los diálogos que pudimos tener, sin embargo quedamos en una tarea nosotros que era entregar unos pliegos de peticiones, esperemos que sobre esos pliegos se puedan empezar a dar unos cumplimientos, tener la claridad de que para nosotros lo más importante es la juventud, vamos a convocar una asamblea, estamos convocando una asamblea para este 19 a la 1 de la tarde, en el 14 de julio directamente estaremos ahí todos convocados. Ante esto los jóvenes líderes de la ciudad quienes han venido adelantando diferentes manifestaciones en rechazo de la ola de violencia que vive Buenaventura, solo piden oportunidades, pues no solo para ellos sino para todo el pueblo que hoy atraviesa esta dura situación, y es por eso que aseguran que seguirán trabajando. Hoy debemos decirles a los señores ministros que nos den cumplimiento en Buenaventura, y es por eso que nos hemos venido adelantando sobre eso, si no es así entonces que una comisión pueda viajar a Bogotá y se pueda sentar con una serie de ministros y poder darle cumplimiento a esos acuerdos en los cuales nosotros tenemos, y mirar cómo se crean unas rutas de acciones para hoy darle tranquilidad a ciertas comunidades en el distrito de Buenaventura. Hoy seguirán los recorridos por las diferentes comunas, esto será realizado por parte de la Comisión de la Verdad para seguir escuchando los testimonios de las diferentes familias que resultaron damnificadas en medio de la guerra que se vive hoy en Buenaventura.